El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix y la teniente alcalde delegada de Cultura Dolores Marchena mantuvieron en la tarde del pasado viernes un encuentro con María Elías en el teatro que lleva el nombre de su marido, reunión a la que también asistió Juan Carlos Rubio, productor y amigo del actor fallecido. Coincidiendo con la fecha del cumpleaños del genial actor sanroqueño, el 2 de marzo el teatro Juan Luis Galeardo acogerá exposiciones sobre su legado en dos salas, una en la planta superior y otra a la altura del acceso al patio de butacas. Ya están prácticamente en San Roque todas las piezas que se mostrarán con las que se podrá conocer la extensa carrera artística del actor a través de los papeles que interpretó. Las obras para adecuar las salas marchan a buen ritmo y en las mismas están implicados no sólo el personal de la delegación de Cultura sino también la delegación de Obras y Servicios, Amdel, y la empresa multimedia que se está encargando de la decoración de las salas. El alcalde mostró su satisfacción por el avanzado estado de los trabajos y agradeció a María Elías su generosidad con San Roque y su compromiso con la herencia artística del actor.